¡Feliz aniversario! ¡Ecosen Guarauquaca! Celebra con nosotros y participa de las diversas actividades festivas que se desarrollarán en la plaza principal de Guarauquaca. Sábado 30, 30 de septiembre, concurso folclórico de danzas y por la tarde la presentación de los lunas y el rumbo de vida. Y el domingo primero de octubre, desde muy temprano, el desfile cívico, la presentación de Mixtura 2017 y más tarde, el primer concurso de la negrería Guarauquaca 2017. Para cerrar con broche de oro, la presentación artística de el corazón más alegre del Perú, Corazón Serrano. Y junto a ellos, el Nizolosco, Nectar, el directorio en pleno y la gerencia de las empresas comunales de Guarauquaca. Gestión 2017-2018